¿Por qué no te abrace en el alma cuando aún no podía? ¿Por qué no te abrace la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Espero que estén muy bien En esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial En esta ocasión les voy a enseñar a tocar esta canción de Alejandro Fernández Me dediqué a perderte, una canción muy buena Así que vamos a comenzar con el video tutorial de este día Bien, antes que nada, para tocar la canción Vamos a utilizar un capo o cejilla en el traste número 1, ¿ok? Capo o cejilla en el traste 1 Bien, esta canción vamos a dividirla en intro, verso y coro, ¿ok? Solo esas partes tiene la canción Vamos a comenzar con los acordes Te voy a enseñar primeramente los acordes que vamos a utilizar para la canción El primer acorde que vamos a hacer sería este, mira Un do novena Ok, ahí abajo te voy a dejar las gráficas de los acordes Vamos a utilizar Un si menor siete igual Mi menor siete Vamos a utilizar un mi mayor Un mi sus cuatro Vamos a utilizar igual un fa max siete Un la menor siete Un sol mayor Un fa sostenido siete mayor Vamos a utilizar igual un re mayor Vamos a utilizar igual un re mayor normal Este re siete Vamos a utilizar igual este do menor siete Y por ahí vamos a utilizar este acorde de paso Un re con fa sostenido mayor, ¿ok? Pero este acorde lo vamos a utilizar nada más de paso Son bastantes acordes Pero te los voy a ir mostrando En cada parte de la canción Bien, vamos a comenzar entonces con la parte del intro En esta parte del intro Vamos a hacer el do novena Do novena Si menor siete Mi menor siete Repetimos Mi sus cuatro Y mi Otra vez Do novena Si menor siete Mi menor siete La menor siete Y fa mag siete ¿Ok? Checa cómo sonaría ¿Ok? ¿En qué rasgado le estamos Dando esta parte del intro Abajo Arriba Apagamos Abajo Abajo Arriba Y repetimos nuevamente este rasgueo Ok Y repetimos Después vamos a pasar con la parte del verso Sol Fa sostenido siete Si menor siete Do novena Do novena Mi siete La menor Re siete Podemos quitar los dos dedos para que nos dé un toque especial O podemos ponerlos Sol mayor Re con fa Mi menor Mi menor Re Do novena Y do menor siete Y esto lo vamos a volver a repetir ¿Ok? Vamos a repetir esto dos veces Checa ¿Por qué no te besé en el lado Cuando aún no podía? ¿Por qué no te abrace la vida Cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta Cuánto te dolía Y yo que no sabía El daño que me hacía Repetimos otra vez ¿Cómo es que nunca me fijé Que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz Ya nada me decías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te dolía ¿Ok? Y al final vamos a hacer esto Es el Re siete Pero quitando los dos dedos Para pasar al coro Bien, y en la parte del coro Vamos a hacer Sol Si menor siete Mi siete La menor ¿Ok? Vamos a hacer este Re siete Sin los dos dedos Y Sol Y volvemos a repetir Sol Si menor siete Mi siete La menor Re Sol Re con fa Mi menor Re Y repetimos el intro ¿Ok? Lo voy a tocar para que no tengas duda Checa Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré mi mundo Y no pudiste detener Y me alejé mil veces Y cuando regresé Y cuando regresé Te había perdido Para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí Que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y no olviden Y no olviden compartirlo comentarlo darle me gusta si te gustó y también suscríbete a mi canal para más vídeos tutoriales nos estamos viendo muy pronto cuídense bye